Compañeros, compañeras, amigos y amigas, quiero darles la bienvenida, agradecerles que nos estén acompañando, no como simples espectadores, sino como protagonistas en el lanzamiento de la corriente nacional del sindicalismo peronista en nuestro querido distrito, que hoy nos abre las puertas para plantearle a la sociedad una nueva instancia de participación política. Quiero agradecerle a todas las autoridades que nos están acompañando, concejales del distrito de Almirantebrón, la compañera Norma Warren, al diputado provincial Franco Caviglia. Pero también quiero hacer una mención especial y un profundo agradecimiento que nos estén acompañando los compañeros de la Mesa de Conducción Nacional y secretario general de Canisitas, Omar Plaini. Al compañero diputado nacional y secretario general de Canisitas, Omar Plaini. Al compañero secretario general de Dragado y Balizanimiento, el compañero Juan Carlos Smith. Al compañero Moreira, secretario general de Ceramistas. Al compañero Farinia, secretario general de Fatún. Al compañero diputado nacional y amigo Octavio Arguello. Al compañero y amigo dipróspero, al compañero y amigo Juan Carlos Murgo. Al compañero secretario general de la CGT regional de Loma de Zamora, José Luis Casares. Al compañero secretario general de Zona Norte, José Luis Casares. Al compañero del Sindicato Argentino de Televisión. Al compañero mártires del Sindicato de la Madera. Y a todos los compañeros que nos están hoy acompañando. Pero por sobre todas las cosas, al secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, el compañero Omar Viviani. Se recuperaron, todo esto es un recuento para que tengamos memoria. Se recuperaron las empresas que fueron entregadas a capitales foráneos en la década del 90, casos emblemáticos, AISA, Aerolíneas Argentina, Astilleros Río Santiago y tantas otras empresas que fueron entregadas y que hoy están en mano otra vez del Estado y los trabajadores. Y sería realmente inmensa la lista y los logros que podríamos enumerar. Pero también sabemos que falta muchísimo. No somos necios, sabemos que todavía falta mucho porque si no, ahí sí hubiésemos terminado la revolución inconclusa que comenzó el Partido Justicialista. Pero también tenemos que demostrar, compañeros, todos los logros que se llevaron adelante. Hoy en el país, cuando en Grecia, cuando en España, cuando en los países centrales hay miles y miles de trabajadores despedidos, tenemos el orgullo de la Argentina de que cada organización gremial está discutiendo paritarias para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y todo lo que enumeré, compañeros, son hechos concretos, que valen más que mil palabras y mil discursos, compañeros. Y esto es lo que define un gobierno como verdaderamente nacional y popular. Estoy seguro que, como hicimos en la declaración de Mar del Plata, la organización es el resultado de la concientización y el adoctrinamiento para que las grandes mayorías puedan reencontrarse con sus verdaderos intereses, con sus responsabilidades históricas y descubrir que su destino no es otro que del pueblo en su conjunto. El peronismo no es una máquina de ganar elecciones. Muchos compañeros, en nombre del peronismo, ganan elecciones. Pero nosotros no somos una máquina de ganar elecciones. Nosotros desde el peronismo somos la verdadera herramienta de la liberación nacional, compañeros. Por eso... Por eso... Por eso... Y ya para terminar y dejar a otros compañeros, para eso nosotros proponemos la unidad detrás de un proyecto y no la unidad detrás de un candidato. Y así, como en algún momento de nuestra historia, nuestro conductor y líder, el general Juan Domingo Perón, proclamaba al mundo que había llegado la hora del pueblo, hoy desde el movimiento obrero organizado, sosteniendo su compromiso histórico a través de su única conducción, el compañero Hugo Moyano... Le plantea... Le plantea... Le plantea, compañeros, a quienes quieran escuchar que ha llegado la hora de los trabajadores. Y es así... Y es así... Que desde este espacio convocamos a todo el pueblo de Almirante Ebrón, a todos los hombres y mujeres, a todos los jóvenes y no tan jóvenes, a sumarse a esta propuesta, compañeros, que tiene como única meta la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchísimas gracias, compañeros.